Oye Un solo pie, un solo pie, un solo pie, me caigo y te levanto, un solo pie, me caigo y te levanto, un solo pie Tú necesitas muchos consejos Tienes que mantenerte tranquilo Si te cortan el pie Avanza con lo que tengas Que nadie tumbe la gracia de tu destino Si necesitas cruzar romperas Pero contigo no habrá quien pueda Rompe las cadenas, guapera Perea duro, no importa si hay que llegar Con un solo pie 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 Me caigo, me levanto Con un solo pie Me caigo, me levanto Con un solo pie Y el cubano va luchando por la vida Como tú sabes Con un solo pie Como un solo pie Si me caigo, me levanto Paisano, no quiero llanto Sacude y sirve de pie Con un solo pie Como un solo pie Camina, que tú eres guapo Guapo, cubano, guapo Que no se pierda la fe Con un solo pie Como un solo pie Con un solo pie Oye, el Moncombo más chévere ¡Cabina! ¡Ahí na' más! Yo, 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 mírame aquí, sí, con un solo pie Cubano de los pudos, peleando, cantando Soy de los que tienen un sentimiento puro Si corono, yo no me apuro Porque si corono, yo sé qué van a hacer Yo no sé qué van a hacer Si corono, yo no sé qué van a hacer Yo no sé qué van a hacer Yo no sé qué van a hacer Y ahora... Yo no sé qué van a hacer Yo no sé qué van a hacer La gente a mí me pregunta ¿Dónde te metiste? Yo me preguntaba ¿Dónde tú estabas? Yo estaba buscando bala Y ahora Otra idea, idea, otra Otra idea, idea, otra Tú sabes cómo son las cosas Otra idea, idea, otra Otra idea Venga, ya soy yo Con un solo día Con un solo día ¡Me voy! Señoras y señores Mayito Rivera ¡De nuevo! Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Cártame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo estoy contigo Quiero romper ese mito Quiero salir de tu mano Venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo Y que todos oigan mi querido Amame como soy Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Voy a llevar a mi cupido Lo más cerca de tu lecho Para que lance su flecha Encantada en tu pecho Amame como soy así Un poco loquito Estoy loquito mamita Pero con un beso tuyo Se me quita Amame así como soy Con mi locura como tú me ves Si es que tú me tienes loco Pero si me aceleras Que no puedo amarte de a pocos Amame así como soy Con mi locura como tú me ves Si estoy que veo por tus ojos Y te cumplo tus antojos Amame así como soy Con mi locura como tú me ves Mujer, mujer Que yo estoy muerto con eso Hey, hey, Camagüey Escúchame, grandeza pues otra cosa Oh, 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 oh Un rústate Yo quiero que tú vivas pa' mí Yo tengo una cosita pa' ti Yo quiero que tú vivas pa' mí Aquí, aquí y aquí Yo tengo una cosita pa' ti Aquí, aquí y aquí Yo quiero que tú vivas pa' ti Aquí, aquí y aquí Yo tengo una cosita pa' ti Para ti, aquí y aquí Aquí, aquí y aquí Aquí, aquí y aquí Dime que sí, dime que no Dame una respuesta por favor Si tú quieres que te quiere Y como quiero yo Y no me digas no Yo quiero que tú vivas pa' mí No, 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 no Aquí, aquí y aquí Yo tengo una cosita pa' ti Aquí, aquí y aquí Lo bello ha nacido en mí El amor El más puro sentimiento Yo quiero que si estás conmigo Tan bello como yo lo siento Yo quiero que tú vivas pa' mí Ven Aquí, aquí y aquí Vamos a compartir Yo tengo una cosita pa' ti Tú pa' mí o pa' ti Aquí, aquí y aquí Vamos a compartir Aquí, aquí y aquí Familia, escúchame Compórtate Aquí, aquí y aquí Aquí, aquí y aquí Aquí, aquí y aquí Dime que no Conmigo Muchachos, como dice Menacho Compórtate Aquí, aquí y aquí Te lo dice Randy Te lo dice Hey, Hey, Camagüey Aquí, aquí y aquí Repítelo Compórtate Aquí, aquí y aquí Un bello comienzo Buscando un bello final Aquí, aquí y aquí Unamos nuestros sentimientos Aquí, aquí y aquí Hoy enllagamos bello el camino Aquí, aquí y aquí Aquí, aquí y aquí Dile al mundo que somos urbanos Somos de ayer Somos de hoy Santiago es la tierra caliente del sol Por todas partes se respira el calor Se enciende la conga, la rumba y el sol Llena nuestras vidas de luz y calor Para sentir nuestra esencia La clave del sol Así que venga mi Santiago Porque Santiago es la cuna del sol Así que venga mi Santiago Porque Santiago es la cuna del sol Yo lo sé Santiago es la tierra caliente Donde nació todo Mira Pa' que no baile mi gente Se pide la bala y el rompa Sin a más Más te lo bailo Vamos allá Todo el mundo lo grita y lo canta Santiago es la cuna del sol Ritmo que te mata Ritmo que te engancha Ritmo que te llena Te lo digo yo Con sabor Para bailar Misón, misón, misón Sabes sin sabor Pregúntaselo a la vallancito Más viral Alivey Changosito Pero esta vez por Rey 10 Rojas El Rey Que te reclama Mira Y ahora quiero que me escuchen Que presten mucha atención Que este son que estoy cantando Me sale del corazón Hoy quisiera homenajear A esos grandes soneros A los que ayer estuvieron Y que siempre van a estar León De Santiago son los soneros Eso lo sabe el mundo entero De Santiago son los soneros Que la tierra caliente primero De Santiago son los soneros Para que baile Para que goce De Santiago son los soneros Soneros de pura cepa De Santiago son los soneros Y que todo el mundo lo sepa De Santiago son los soneros ¡Vamos allá! De Santiago son los soneros ¡Tiburón! Por eso, donde no aguante, santiagero soy, y ahora no hay quien me aguante. Oye, a Lisbeth, de pasarle, no hay quien me aguante. Daya Rivera, y ahora no hay quien me aguante. Pero con el rey, y ahora no hay quien me aguante. Y a los homeros de ahora, y ahora no hay quien me aguante. Y ahora no hay quien me aguante. Y ahora no hay quien me aguante. Domingo 14 de enero, 2024, La Habana, Cuba. Juventud, divino tesoro, tú que eres fuerza que marca el camino seguro de la humanidad. Hoy te escribo esta carta, llena de humildad, con la esperanza de que me ayudes a vivir. Por mucho tiempo, fuimos amigos, solía entender fácilmente, tu manera de sentir. Y ya ves, hoy he caído, me está matando la tortura de tu olvido. Ayúdame a cambiar, no quiero envejecer, no dejes que muera la historia tan linda que me ha hecho grande. Y en ama de ti, muéstrame un camino. Y yo sé que tú puedes hoy, cambiar mi destino. Tú ves tú, no me abandones, que yo siempre he sido para ti. Limpia, pura y sana, no pido mucho, gracias por leerme de verdad, sin más, la música cubana. Todavía puedo amarte, todavía puedo darte una razón para soñar. Todavía tengo fuego del pecho, no me puedes olvidar. Cubana, tú ves tú, hoy te escribo esta carta, para que me quieras tú, porque en el mundo entero la gente me ama. Y yo recé, para que nuestro amor creciera, luché contra la marea, y por eso estoy aquí. Tirso, guante, tú cubana, escúchame. Cubana, tú ves tú, hoy te escribo esta carta, para que me quieras tú, porque en el mundo entero la gente me ama. ¡Ay! Camina por arriba, hermano. ¡Virgen, querida! 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 Que me quieras un poquito más ¡Virgen, querida! ¡Virgen, querida! ¡Virgen, querida! ¡Virgen, querida! ¡Virgen, querida! No te estoy pidiendo un beso No te estoy pidiendo un beso Porque yo soy la música cubana No te estoy pidiendo un beso No te estoy pidiendo un beso Porque yo soy la música cubana No te estoy pidiendo un beso Porque yo soy la música cubana No te estoy pidiendo un beso Porque yo soy la música cubana Celia Cruz, Juan Pobel, Ocámbale, Chapotín, Alberto Álvarez, Miguelito Culín, Rino Montalés, Celeste Rendoza, Reza Niña No te estoy pidiendo un beso No te voy a subir una sopa Te traigo ahora mi banana Pa' que disfrutes malo Pa' que lo baile tu gana Que traigo ahora, mi banana Pa' que disfrute todo el mundo, pa' que lo baile tu cara Si acaso preguntan por qué me sale del alma Este sentimiento a la música cubana Tiene que ver con el son, tiene que ver con la clave Y el bailador, lo que le gusta a mi gente Usa orozura y manana, y nadie se quede afuera Y sientan lo mismo que yo Tiene una magia diferente Tiene concepto y calidad Es lo que prefiere la gente Eso que anda como dicen los bambán ¡Ay, señores! Y preparado todo el mundo Que se formó ¡Escucha! Te traigo ahora, mi banana Pa' que disfrute todo el mundo Pa' que lo baile tu cara Te traigo ahora, mi sentimiento Pa' que disfrute como yo Música cubana, pa' todo el mundo Pa' que lo goce el bailador Te traigo ahora, mi banana Pa' que disfrute todo el mundo Pa' que lo baile tu cara Con la esencia de matamoros y el legado de bambán ¿Te acuerdas? Cuenta la leyenda que era el pince moremito que llegaron una noche Pa' que lo baile tu cara Pa' que lo baile tu cara Pa' que lo baile tu cara Enchufa 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 Dile que no Pásala Báilalo como quiera, pero bailalo Baila como tú quieras A tu estilo, a tu forma, a tu manera No te reprimas, llora tu cuerpo, te pide timba Esa la traigo yo Y en Puerto Rico Se baila En Nueva York Se baila En Italia Se baila En Francia Se baila En Santiago Se baila En La Habana Se baila En Lima Se baila Y en todo el mundo Se baila Vamos allá Se baila Nadie se queda afuera Dale cintura Dale cadera ¡Ah! ¡Ay, Dios! Se baila Manos pa' arriba a todo el mundo Se baila Sue, 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 sue Se baila Gris y la descarga Se baila Vamos Se baila Salsa Salsa Para ti Me dejaste una nota encima de la cama envuelta en un papel Decías que no volvías Decías que no volvías Que no regresabas Por lo que ha pasado ayer Y yo no sé Qué pasó Andas buscando un nuevo sol en tu ventana Y otras madrugadas Y otras madrugadas Se baila Y ya tú ves Y ya tú ves Quiero expresar Quiero expresar mis sentimientos Que sientas lo que yo siento Por ti Y en mí Concéntrate 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 Necesito que me dejas más Un poquitico de aquello que un día pedí Concéntrate en mí Necesito que tú te concentres Mami Concéntrate en mí Concéntrate en mí Un poquitico de aquello que un día pedí Concéntrate en mí Recuerda esa noche cuando estábamos juntos los dos No necesito que me dejas más Tú y yo Un poquitico de aquello que un día pedí Concéntrate en mí Tú me besabas y me decías que me querías No necesito que me dejas más Cosita linda Un poquitico de aquello que un día pedí Concéntrate en mí Sabes que estoy aquí Esto es pa' ti El rey Pero con Adonis Yerena Y la diferencia Conciencia Paciencia Y ahora No me decide si te quedas O te va Que a tu puerta no me sirve Mucho para nada Que yo no estoy pues atraso No, no, no Mucho menos pa' pa' pedazo No me tira tu empazo No me decide si te quedas O te va Que a tu puerta no me sirve Mucho para nada Que yo no estoy pues atraso No Mucho menos pa' pa' pedazo Arriba Dale, mambo Dale, mambo Que yo no estoy pues atraso Y mucho menos pa' pa' pedazo Camina, nena Que yo no estoy pues atraso Y mucho menos pa' pa' pedazo Y con la mano pa' arriba Concéntrate en mí Tita Te veo como la croqueta Fuera en la cajita Concéntrate en mí Tita Te veo como la croqueta Fuera en la cajita Concéntrate en mí Metales Te veo como la croqueta Fuera en la cajita Concéntrate en mí Para todos los DJs del mundo Pa' que lo bailen Te veo como la croqueta Y pa' que lo voces Fuera en la cajita Se fue Se le 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 Se le 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 Concéntrate en mí Concéntrate Yo siento una voz Que me levanta Que no para de cantar Siempre voy con la verdad A través de mi garganta De verso en verso Defiendo mi tradición Con la misma devoción Y al puro sentimiento Porque no es mi pan Tampoco es reggaeton Las fuerzas de la unión En su mismo sentimiento Yo soy de la calle Represento al barrio Yo soy la bandera Y no hay comentario Yo soy el ancerero Del malecón Y cuando yo llego Se formó el rumbo Que se formó el rumbo Se formó el rumbo Que se formó el rumbo Se formó el rumbo Se formó la rumbo Y te la caliento No hace falta presentation Tú sabes lo que digo Con nosotros a tu clima Se le vuelve el evento Son peticitos movimientos Y ninguno repartió Señores Que canten los cantantes Cuba no de dura Cepas duro y sin guante Que se forme la araña Pa' recordarte Mucho cuyao Que se nos va a la mano Que piquen Yo soy de la calle Represento al barrio Represento al barrio Yo soy la bandera Y no hay comentario Yo soy el ancerero Del malecón Y cuando yo llego Se formó el rumbo Que se formó el rumbo Se formó el rumbo Y a la roya Y a la roya Y a la roya Que se formó el rumbo Se formó el rumbo Ahora siéntete orgulloso Paisano Cuida Paisano Donde quiera Que te encuentres Dale la mano Hermano No traiciones Tus raíces Ten siempre El corazón sano Y recuerda Que mucha gente Pagaría por ser cubano Oye Que te lo hice Con maldad Chaca, chaca, chaca Leando Con el niño Y la verdad Mira, mira Yo quiero a todo el mundo Con la mano arriba Eh Porque a que Dios Se lo dio La vida Donde quiera Que te encuentres Si tú eres cubano Grita Seré Que volar Levanta la mano Donde quiera Que te encuentres Si tú eres cubano Grita Seré Que volar Levanta la mano En la esquina El dominó A los cubanos Botella Ronda O a tu mano Seré Que volar Levanta la mano Cubano De pura cepa Pa' mis hermanos Y hermanos Grita Seré Que volar Levanta la mano Vamos Dale que no mienten Y con la mano arriba A todos los cubanos Seré Que volar Levanta la mano Dari Frank Con el que todo lo puede Oye Peche Grita Seré Que volar Levanta la mano Goza Camiche Hacer Que volar Levanta la mano La mano Oye Tírame esa talla ahí Puedo estar En la cúspide del mundo Y mañana estaré En el abismo más profundo Puede ser Que la vida me traicione Que me dé malas lecciones Que la suerte me abandone Puede ser Pero luchando siempre Seguiré Pa'l lío voy Puedo estar Viajando por otros mundos De Cuba traigo pasión También mi orgullo Puede ser Que lo nuestro no funcione Que un amor me decepcione Que un amigo me abandone Puede ser Pa' arriba del lío Me voy Luchando Sin miedo Pa'l lío voy Tú sabes Siempre echándote la buena Y en el topondré Toda la fuerza que tenga Pa' que goce el bailador Luchando Pa'l lío voy Y pa' que se sepa Siempre echándote la buena Y en el topondré No hay camino que se cierre Porque él me lo abrirá Luchando Pa'l lío voy Tú sabes Siempre echándote la Y bueno No dejes de luchar Camínalo Luchando Hasta que se seque el malecón Corre pa' allá Luchando Hasta que se seque el malecón Luchando Hasta que se seque el malecón Y como dicho Luchando Hasta que se seque el malecón Luchando Hasta que se seque el malecón Y mira, no creo en la competencia Ni en qué dirán Luchando Hasta que se seque el malecón Porque traigo la esencia La sabrosura y la verdad Luchando Hasta que se seque el malecón Si ahora me dicen que estoy acabando En las redes sociales Luchando Hasta que se seque el malecón Dame una oportunidad Y verás que pasará Que tú verás Coge este mambo caliente Agila Luchando Luchando Hasta que se seque el malecón Toda esa gente que está luchando Que no deje de soñar Luchando Hasta que se seque el malecón 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 Tú sabes Hasta que se seque el malecón Nos fuimos lejos Y se acabó Oye mami Te lo buscaste Si Si no pregúntale a Luis Aprovechaste lo que la vida te brindó Me miré para complacerte En tus caprichos de veinte Ahora desechas todo a la basura El mismo disco rayado La vida está dura Y no, no, no Ahora que estoy convencido de lo que provocas Súbete a la tarima Y que te compre que no te conozca Te creíste esa ventajada Y que a la meta ibas a llegar Y por no estudiar mi china Suspendiste la prueba final Sola, sola, sola Te quedaste sola Te lo buscaste No pidas más el amor Que ahora no puedo darte Sola, sola, sola Te quedaste sola Te lo buscaste Contigo ya yo no voy a ninguna parte Escucha Escucha Y no, 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 no Sola, te quedaste sola Y dice Te hiciste la de colarte Y te embarcaste Tú sola Tú sola Ahora te ves partida Sin hallar felicidad Quieres buscar el pasado Y el pasado ya no vuelve nunca más Sola Sí Te quedaste sola Solita Te hiciste la de colarte Y te embarcaste Tú sola Creíste que me engañabas Dándome una probadita Fingiéndome al verdadero Lo que se da no se quita Y dale mambo Te quedaste sola Sola Ay mamá Y mira quién llegó Este siempre Te veo dando vueltas Siéntote la dura Pa' qué Pa' llevarte la partitura Oye Ay yo te veo nerviosa Mami deja la locura Dice Te veo dando vueltas Siéntote la dura Pa' qué Pa' llevarte la partitura Cuando crees que vas a estudiar Muchachita una nueva asignatura Te veo dando vueltas Siéntote la dura Pa' qué Dice Pa' llevarte la partitura Y dale trompón De Cuba Si Ay mamá Que lo que traigo es candela Que lo que traigo es candela Buenísima Buenísima Buena mamá Mira que está muy buena Te estás haciendo la dura Te veo Te veo Y me mareo Tú estás buenísima Qué cosa Buena mamá Pero conmigo tú no puedes No Ay Conmigo tú no puedes más Tan buena Ella está buenísima Tan buena Pero se quedó sola Sola Tan buena Y yo sigo guarachando Caminando Tan buena Y dale trompón Que fácil Pensar que todo es muy fácil Y que lo que yo he logrado Me lo han regalado Qué fácil Y aunque siento Que hoy se ven los resultados De aquellos sueños de niña Te puedo decir Que mucho se ha pasado Y es que nunca pudieron Aunque lo intentaron Lograr detenerme No soy de las que se quedan Llorando en la cama Culpando a la suerte Yo soy una mujer Como un alma rebelde Como luchadora Y siempre triunfadora Así tendrán que verme Así tendrán que verme Qué fácil Pensar que todo es muy fácil Y que lo que yo he logrado Me lo han regalado Qué fácil Y aunque siento Que hoy se ven los resultados De aquellos sueños de niña Te puedo decir Que mucho se ha pasado Y es que nunca pudieron Aunque lo intentaron Lograr detenerme No soy de las que se quedan Llorando en la cama Culpando a la suerte Yo soy una mujer Con un alma rebelde Y como luchadora Y siempre triunfadora Así tendrán que verme Yo traigo la bendición Rumba, sabor y fortuna Con sentimiento sonero Que se entera el mundo entero Yo soy Jaila, la de Cuba Fuerte, dura y triunfadora Así es como vengo yo Porque tengo un corazón Pa' regalártelo ahora Yo soy la misma de siempre Viva, la más natural La mujer de acero Que te pone a guarachar Como yo soy diferente Muchos dicen que soy mala Así nunca quiero Que lo sepa El mundo entero Sigue duro a la mompe Aquí en La Habana Así nunca quiero Ay, mírame Pa' que te duela Como vengo fuerte Así nunca quiero Mi Cuba me ama Mi pueblo me quiere Y donde quiera que llego la gente lo dice Mirala que linda eres Con sabrosura divina De la cabeza a los pies Cantante entre las cantantes Yo sigo echando pa'lante Ay a tu si no me crees Ya llegué Con permiso que llené Decía que yo no venía y aquí usted me ve Con el azúcar de celia y el sabor de more Con permiso que llené Día libre que llego la origina Con permiso que llené Mientras la gente lo quiera Yo siempre voy a cantar Día libre que llené Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que no ofrece tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Ay, ¿dónde tú me dejaste? Esa mujer que es tuya más infame Merece respeto por ser de un pante lecho Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que no ofrece tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Ay, ¿dónde tú me dejaste? Esa mujer que es tuya más infame Merece respeto por ser de un pante lecho Oh, oh, oh Abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¿Dónde tú me dejaste? Y no la llames infame Que ahí en mi lecho Oye, este pante Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¿Dónde tú me dejaste? Tengo a Dios como testigo Que ella fue buena conmigo Después que tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¿Dónde tú me dejaste? Si tú me dejaste Ahora no venga a buscarme Mira Si fueron los más timpenos la anima No te equivoques Como una figura La máquina timpela llegó Con Mambi Bamba El Matatón Ahí nomás Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¿Dónde tú me dejaste? Con cariño y con tertura Ella volvió a recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¿Dónde tú me dejaste? Tú me dejaste caer Y ella me levantó Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¿Dónde tú me dejaste? Dice que ya arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Vaya, camínalo Ahí Por eso Esa mujer volvió a levantarme del suelo Su pelo Me dice te quiero Ahora sí tengo un cariño verdadero Esa mujer Esa mujer Que me la llevo Pa' ganadero Me dice te quiero Ya que me la llevo La llevo Primero Como me quiere Me quiere Esa mujer Como me quiere Me quiere Esa mujer Oye, toco Como te quieres a mí Oye, ma Y seguro que sí Por eso Me la llevo A la ladera Como me quiere Me quiere Esa mujer Como me quiere Me quiere Esa mujer Como te quiere Como te ahora Como me quiere Oye, seguro que sí Como me quiere Como me adora Como me quiere Me quiere Esa mujer Ay, na, ma Como me quiere Me quiere Esa mujer Anda Como me quiere Me quiere Esa mujer Como me quiere Me quiere Esa mujer Y esa mujer Volvió a levantarme del suelo Ay, donde tú me dejaste Porque jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi amor Y ahora yo no sé Por eso Te digo Mami Tú me dejaste Caer Pero ella me levantó Eso que me hiciste Mami No sirvió No, no Pero ella me levantó Ahora no Pero ella me levantó 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 Como dice la vida Y el destino Un clavo Pero ella me levantó Seguro que sí Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Oye, Manny Qué buena me salió esa jeva, hermano Te cambió la vida No te lo dices Mami No te lo dices Mami No te lo dices No te lo dices Cómo es que mi cariño no te sirve Y lo has lanzado al viento sin pensar Y todo aquel amor que nos juramos Lo dejaste en el pasado Y ya no te sirve más Los sueños que con anhelo construimos Pedimos el alma entera por amar Resulta que ahora ya no te interesan Estos sueños de grandeza Por lo mío no se puede ya mezclar Pues no quiero que vengas tú creyendo Y si te equivocaste volver a ahogar Moleste a mi amor en un momento Quisiera que debormento pero no vuelve a pasar Sé que el amor respira no se ha vuelto Muy pronto lo volveré a encontrar Y cuando llegue el día del reencuentro Tu amor en un momento será fácil de olvidar ¿Qué decías tú que yo no te iba aquí? Ya ni me acuerdo Y yo te digo que contigo no Este más rato no vuelve a pasar Te equivocaste conmigo papito Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Jimmy Watch Y no te dígame papito no Este más rato no vuelve a pasar Te equivocaste conmigo papito Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Pele la pez con su bolso de piel marrón Y sos hepático de tacón Pensaste que iba a pelear por ti Te salió muy mal mi amor Pero yo te digo que contigo no Este más rato no vuelve a pasar Pero no vuelve a pasar Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Ay Dices que soy la perdida Una malherida La fragilidad Tú sabes que eso no es cierto Que soy bomba y mucho más Tú sabes Y te lo dicen los metales chinitos Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Te equivocaste conmigo papito Y ahora estás solito y yo voy a gozar Te equivocaste conmigo papito El trompón criollo Me equivocaste conmigo, papito Me equivocaste conmigo, papito Yo siento, iré Yo tengo mi propio H Me acompaña mi guerrero Yo chunga la teniste Yo siento, iré Cuidado que llegó Yo tengo mi propio H Me acompaña mi guerrero Yo chunga la teniste Me equivocaste conmigo, papito Tienes un master en engaño Y un doctor de mentiras Me equivocaste conmigo, papito Lo que has logrado con eso Es destruirte la vida Me equivocaste conmigo, papito Tienes la fruta prohibida Me equivocaste conmigo, papito Ya lo que la teniste Me equivocaste conmigo, papito Dijiste que fue un jueguito Que se borra con el tiempo Me equivocaste conmigo, papito Dime cómo va el proceso Me equivocaste conmigo, papito Ya no estamos a mi lado, corazón Y en mi alma solo existe mucha más Me equivocaste conmigo, papito Muchachos, mira Y lo que traigo es lo que Me equivocaste conmigo, papito Traigo pa' comer y pa' llevar Me equivocaste conmigo, papito Y ahora estoy solito y yo voy a gozar Tú sabes ¿Qué?